El día 2 de junio hicimos 3.695 pruebas, de las cuales 2.763 han sido PCR y de estas PCRs 5 han resultado ser positivas. 3 han sido en Álava y 2 en Vizcaya. En lo que respecta a la actividad hospitalaria, todavía tenemos 22 personas ingresadas en la UCI y hemos registrado hasta el día de ayer 8 fallecimientos nuevos. Esto de alguna manera refleja que la tendencia de la epidemia o de la pandemia es una tendencia positiva, estamos disminuyendo el número de contagios progresivamente. Desde el punto de vista asistencial, también los hospitales cada vez están más libres de personas, como lo demuestra el dato que he dado de las unidades de cuidados intensivos. Y desde el punto de vista epidemiológico, también estamos observando mejoría, ahora ya más lenta, pero mejoría también progresiva. Tenemos una R0 por debajo de 1, en este caso es de 0,74, y el porcentaje de PCRs positivas con respecto al total de PCRs que realizamos el día de ayer, se sitúa por debajo del 2%, en concreto en el 1,8%, que de alguna manera nos da una idea de que la epidemia está en estos momentos contenida. Y esta contención ha sido gracias al esfuerzo colectivo, a la responsabilidad de toda la sociedad vasca, y en ese sentido hay que reconocer que esto es así, y que al mismo tiempo tenemos la necesidad de seguir manteniendo las medidas, sobre todo de protección individual, de higiene de manos, de mantener las distancias de seguridad individuales, y también del uso de mascarillas cuando esto no sea posible.